Comprá tus monedas en IGPAUD para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBAFIFA tenés un descuento Antes de comenzar con el video me voy a abrir a Futgolis Y voy a realizar un par de apuestas deportivas Con monedas, ya saben que pueden ingresar monedas mediante su cuenta O comprando créditos Lo que voy a apostar van a ser las apuestas de este día 31 Y van a ser Chelsea, le voy a jugar, mínimo 200k ¿Cuánto ganaría? Bien Bien con 200k para Chelsea Everton Leicester 100k para Everton Viene de capa caída el Everton Pero le pongo 100.000 moneditas Estaría ganando con esta apuesta 180.000 monedas Me vendrían muy bien Y atención, porque si viene Manchester City le pongo Le voy a poner 200.000 monedas 200.000 monedas a Manchester City Porque sabemos que es una máquina Espero no quemarlo Manchester City, 200.000 monedas Tottenham Manchester Me la voy a jugar por el Tottenham Porque me encanta como juega el Tottenham Y porque el Tottenham merece más puntos Está Harry Kane, está Pochettino Dele Alli y me encanta Aparte lo tienen a Sonaldo Más allá de que el Manchester seguramente juegue con Alote Sánchez Pero le voy a jugar cuantas 150.000 monedas 150.000 monedas estaría casi duplicando y un poco más si gana el Tottenham Espero poder ganar mínimo 3 de las 4 apuestas para no perder monedas y poder ganar Recuerden que luego mediante el método de retirada Uno puede pasar poco a poco estas monedas a su cuenta de Ultimate Team Eligen la consola 9.400 monedas serían las que uno estaría retirando Solamente tenemos que elegir el nombre del jugador que nosotros desde nuestra cuenta pusimos a la venta Te lo va a descontar de las monedas que vos tenés en futboles y te van a llegar dentro de tu consola En la descripción tienen el código de descuento 10% de descuento Un descuento grandísimo Todos los datos en la descripción Hoy vamos a conocer un equipo No tan gran equipo Como lo que uno está acostumbrado a ver Pero no deja de ser un equipo con dos iconos Iconos que me pertenecen Iconos que hice por SBC Y iconos que Espero que les gusten Uno seguro y es Petit Y el otro es el que está arriba que iban batten Un delantero con unos valores increíbles en definición Tiro, fuerza y demás valores Pero lo hice más que nada pensando en un posible SBC de Maradona Porque Van Basten tiene muy buena carta Pero en FIFA sabemos que necesitamos jugadores más ligeritos Y este jugador es como un Ibrahimovic sin skins En cuanto a eso y teniendo en cuenta que su media era 93 Dije este me va a venir bien Porque salía barato una 600k Para si en un futuro sale Maradona, Prime, icono Tener un buen icono Pasado a NCD con un carta de cambio de posición Después de dentro de esta formación tengo caprichos Caprichos que me encanta tener Como es el ogro Rooney Como es ese Salah One to Watch Que salí a comprar de nuevo Porque tengo fe que en cualquier momento Saca su versión 87 Y el coreano Sonaldo que la rompe absolutamente Vamos a salir a cancha Vamos a probar Vamos a tratar de probar precisamente Sus long shots Sus cabezazos de Van Basten O su tiro lejano de Petit A ver, a ver, a ver El rival discreto Penal, 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 penal Penal, penal, juez, penal Subíte a la moto del coreano, hermano La tiré larga al pedo ¿Qué me da? No, ¿no te das cuenta que es ridículo este juego? Yo le hago falta al defensor Y me cobra penal a mí El otro era penal, juez, juego del orto No, no, la posición Me pone el cuerpo Muy bien Muy bien cubierto por Aspi Ahí está Bamba el primero Linda Bamba Con la gente Con la gente Ahí está Me gusta Bamba con la gente Lindo gol Rapidito Linda La paciencia del rival Seguramente Seguramente Se va a convertir En un poco de velocidad Por tratar de descontar Porque ya va 2-0 Me parece que en cualquier momento Se sienta en el tinocho de la tricota Bien ahí Bien ahí Téngala 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 Compete Ahí va Ahí va Ahí va Ah no Esto es baile Esto es baile Porque cuando empiezo a tocar Suena la orquesta Suena la orquesta 3-0 En 33 Puede ser que abandone Lo voy a fastidiar ¿Sabes cómo? Un poquito bien arriba Ofensivo Me cabio Me cabio Me cabio Por bokear Por escupir Antes de tiempo Me cabio 3-1 En 37 Gran rival De verdad Me está diciendo Que me calme Te gana de romperte la boca Que tengo Esta parte no la pongas Porque siempre quedo Como un calentón Y eso no me gusta Es que si pasaba Era el cuarto Marco no falla Tranquilo Tranquilo Pasa Pasa El 4 Pasa Pasa No mejor me arrepiento Bien Acá Tim Pasa El 3 Pasa El 3 No me arrepiento Mirá Dale Pero Pero dale Que no se me enfríe El pecho Por el amor De Dios Se me va a enfríar Me conozco Chico Juega Es habilidoso Y estoy cagado Encima Es todo ese combo Loco Ay 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 Tranquilo Tiempo 81 Juegue El team Ahí juega Juegue El team No puedo tener tanta mala suerte Rival increíble Mucha paciencia Jugar contra rivales así Está piola porque obligan, exigen mucho más Y hemos ganado un importantísimo partido Jugando con nuestras leyendas Espero que les haya gustado el video Ahí tienen el equipo No olviden ponerme sus recomendaciones En los comentarios de iconos Y de otros jugadores que nos podemos armar Qué lindo todo esto Termino de jugar el partido Sebas, Sebastián Moloco Salís en mi video Te quiero mucho Un iconito de un corazón Esto es hermoso Estas cosas son hermosas De las más lindas Que te da YouTube Por mensajes O cuando te los cruzas por la calle Los quiero guachitos A todos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!